¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Antes del video quería recordarles que nos ayuda muchísimo si le ponen me gusta al video, si se suscriben, activan la campanita y lo comparten. En todo caso, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la hacen en los comentarios. Y se los respondemos lo más rápido posible. También quería decirles que estamos en Instagram como Si Pesco Mejor, en la página de Facebook de los chicos, también como Si Pesco Mejor, y acá en el canal de YouTube como Guillermo Tonini. Y recuerden que hace un tiempo hemos abierto una página para aquellos que quieran donar y colaborar, es una página de donaciones, sipescomejor.movin.com.ar, que está acá abajo en la descripción. Y ahora sí, vamos ya para el video. Muchísimas gracias y un beso grande a todos. Bueno, estaba tranquilito acá, yo tomando unos mates y apareció el Audi. Sí, con algún problema venía el Audi. Bueno, vamos a hacer acá, no es en vivo, lógico, pero vamos a ver qué pasa. Puede fallar, puede fallar. Vamos a mostrarle a la gente tu problema. ¿Cuál es el problema de Autaro? Entre otros, ¿no? Acá tenemos una caña telescópica de 4 metros. Cada tramo tiene 1, 2, 3, 4 y 5 tramos. Bueno, para los que no saben, estos son los O-ring, se llaman O-ring, es el empatillado, con los pasahilos de una pata, aptos para multifilamento. Esto tiene un pasahilo flotante, que cuando yo voy para atrás, se encastra solo. Muy buena caña, es una caña que donaron acá a la granja. Y, la Audi, no sé si se ve ahí, vamos a poner en la cámara. ¿Lo rompiste vos? Sí, se rompió. Yo sabía que iba a decir que no rompiste vos. Se le rompió esto. Bueno, hay tres opciones. Tres opciones. ¿Cómo arreglamos esto? Una, llevarla a un reparador de caña. Complicado de conseguir, caro y tarda tiempo. Porque esto lleva el pasahilo, que tiene que tener el mismo diámetro, o el pasahilo del mismo diámetro, de cualquier marca, no importa la marca, lleva todo el empatillado, todo el hilado y toda la laca. Y el tiempo que te tarda en secar según la humedad. O sea, una es cambiarle el pasahilo, que tiene que cambiar todo eso. Otra es, si no se hubiera roto el anillo de chapa, se puede desarmar este, que es del mismo diámetro y se encastra. Y hay una tercera, que la vamos a probar ahora acá. Porque la otra es, hay una cuarta también, sacarle la porcelana a este, la cerámica a este, encastrarla y mandarle ese anoquilato ahí. Pero no es lo mismo que un pasahilo nuevo. Así que bueno. ¿Se arriesgá? Se arriesga. Listo, se arriesga. Tensión. Esto es porque lo pueden hacer ustedes sin buscar un reparador de caña, que está complicado con la pandemia y toda esa historia. Bueno, para dejarme ubicarme bien, ayudame, saque tu caña. Bueno, vamos a mantener ahí, no rompá otro porque si sale bien esto es pura casualidad. Vamos a llevarlo ahí. Bueno, nosotros tenemos unos juegos de pasahilo acá. Y teníamos este suelto, que justo es el mismo diámetro. En este caso, si no hubiera sido el mismo diámetro, no importa. Porque vamos a tratar de sacarlo del orden. Si sale, aplaudir. Bueno, nos vamos a marcar la caña. Así que... Lo vamos a agarrar con la pinza. Vamos a hacer fuerza para un lado y para el otro. Y está clavado ahí. Esto está todo empatillado y laqueado. Pero... Puede andar. ¡Ah! Mirá, ahí movió. Ah, tengo que agarrar de acá para hacer mejor fuerza. ¿Andá de allá? ¡Andá de allá! Agarrá fuerte este tramo, porque yo voy a tirar fuerte ahora. Porque movió un poquito. ¡Ahí está, mirá! Completito. Mirá. Le sacamos la muela. A ver, no hay que aplastar esto, ¿eh? ¡Qué grande! ¿Viste? Tomá, ya está. Sin pasahilo, no tenés pasahilo roto. No. ¿Te gusta así? No. Bueno. Ves que acá tenemos un pasahilo que es un poco más gruesito. La pata del pasahilo es más gruesa. Salió, chueve. Iba a decir una mala palabra, pero... De mucha casualidad salió. Si esto no estaría roto, le abrimos acá, ya lo tienen en el canal, y se lo insertamos acá. Pero en este caso, tuvimos suerte de que salió. Esto es para que ustedes lo puedan intentar si les sucede. Vamos a tratar de presentar el otro, que es más grande. Ves que no entra igual. Esto es todo. Así salió de la nada el video, ¿eh? Del autor y sus problemas con las cañas. Y los pasahilo. Bueno, ahí no te lo mueve nadie. Pero lo vamos a sacar igual. Lo que les quiero es que tome un poco la forma el hilado que tome la forma de la pata, ¿viste? Porque es más gruesa. Un poquito más gruesa. O bien hay que comer la pata del pasahilo. Pero también sería... O tratar de que... tome la forma... Déjame que voy a poner la caña ahora... Parada. Tensión. Ahí está, mijo. Ya está, ya está, ya está. Ya le hicimos el molde, por decirlo así. La matriz. Entonces vamos a ver... Esto lo compran así. Esto es la gotita. El cianocrilato que usamos para toda mosca. Lo que pasa es que es industrial. En una ferretería común lo compras. Y sale 20 veces más barato que la gotita en el pomito, digamos, ¿no? Esto trae como 20 gotitas en una... en este tarrito que es de... Bueno, 20 gramos, dice acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a poner nada? A la pata. Nada, ¿eh? Una gotita. Va a reventar un poquito para afuera. Con la lesla lo podemos repartir un poquito. Le estamos tomando mate tranquilo acá. Un encabezón y viene el altar con la caña rota. Bueno. Ahí vamos, ¿eh? Volvemos a meter la putita por donde entramos. Mucho tiempo de trabajar no vamos a tener. Así que fuerza ahí adentro. Que reviente la gotita, ¿ves? Sin que caiga en el tramo de abajo porque si nos pegan los tramos no vamos a poder pegar. No vamos a poder... Te vas a tener que llevar la armada arriba. Arriba del colectivo. Qué belleza. ¿Viste qué rápido que te empatice el pasajero? Ahí está. Ahí está, mi amigo. Listo. Listo. Paso ahí lo arreglado. Mirá. Qué lujo, papá, ¿eh? Qué lujo. Mirá qué lujo. 10 puntos. Ya está. Tomá. Ahora cuando pase la pandemia anda a pescar y cenar. Ahora, ¿eh? De acá que se pase la pandemia la podés probar tranquilo. Bueno, hasta el próximo video. Y acá volvió Lautaro y sus problemas. Gracias. 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 Gracias.